Y cuando no creí en el amor, llegaste tú mi amor A enamorarme, con esa sonrisa tan divina Lo nuestro fue amor a primera vista, Rick Marte canta En un pueblo muy lejano caminaba y te encontré Con una mirada tuya yo de ti me enamoré En un pueblo muy lejano caminaba y te encontré Con una mirada tuya yo de ti me enamoré Solo una mirada tuya bastó Para que te clavara sin mi corazón Esa noche nos juramos amarnos para siempre Si tú no estás conmigo yo te juro moriré Esa noche nos juramos amarnos para siempre Si tú no estás conmigo yo te juro moriré Amor a primera vista yo me enamoré Cuando no creía que el amor es para mí Amor a primera vista yo me enamoré Cuando no creía que el amor es para mí Y mi amor cuando no creía Cuando todos jugaban con mi corazón Apareciste tú mi amor Amor a primera vista En un pueblo muy lejano caminaba y te encontré Con una mirada tuya yo de ti me enamoré En un pueblo muy lejano caminaba y te encontré Con una mirada tuya yo de ti me enamoré Esa noche nos juramos amarnos para siempre Si tú no estás conmigo yo te juro moriré Esa noche nos juramos amarnos para siempre Si tú no estás conmigo yo te juro moriré Amor a primera vista yo me enamoré Cuando no creía que el amor es para mí Amor a primera vista yo me enamoré Cuando no creía que el amor es para mí Amor a primera vista yo me enamoré Amor a primera vista yo me enamoré Cuando no creía que el amor es para mí Amor a primera vista yo me enamoré Cuando no creía que el amor es para mí Amor a primera vista yo me enamoré 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 Gracias.